Hola amigos Un gran placer estar en este festival en la que nuestros pueblos se unen Bueno, justamente bregando por la unión de los países sudamericanos vamos a arrancar con un tema del genio uruguayo Hugo Fattoruso llamado Milonga Blues Si está en tus ojos o en tu memoria hecho miembros y a tu corazón Son los recuerdos que te acompañan todas las voces cantando en tu voz La venida o en la ventana como la niña de la canción ... lluvia de estrellas larga la noche Nota las voces, canta tu voz Tan dolorido, un falso suspiro Fuego me envía tu inspiración Por la avenida, sofre florido De movimientos en tu cancia Ah! ¡Gracias! 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 Muy amables, quiero presentarles a esta banda formidable en guitarra, Baltasar Comoto, en el bajo Matías Méndez, en la batería Sergio Verdinelli, en las voces Vera Espineta y el maestro Claudio Cardón en los teclados. Así que, bueno, a ver si este les anda. ¡Gracias! Temprano el durazno del árbol cayó, su piel era rosa, dorado del sol. Y al verse la suerte de todo frutal, a la villa me rindía, su piel lo hizo llegar. ¡Gracias! Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Paso cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sol. ¡Gracias! Casi le he llorado desde su inverno. ¡Gracias! 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 Las tazas sobre el mandel La lluvia derramada en él Un poco de miel, un poco de miel No va a lastar El eclipse no fue parcial Y secó las tres miradas De mí que llorabas De mí que llorabas Correr de Pará Para antes Para antes Un sorbo de distracción Buscar hombres y planos No hay nada mejor No hay nada mejor Que cosa De Pará De Pará De Pará Para Agustín Bien Vamos a hacer ahora un tema muy importante en la Argentina Que se llama Perdón Es un tema muy importante para nosotros Porque es el tema que representa una asociación que está luchando para mejorar la educación Vial en la Argentina Está formada por padres que perdieron sus hijos en un accidente evitable Esta organización sin lucro se llama Conduciendo a conciencia Con el señor León Gieco hemos compuesto este tema dedicado a esta lucha que no va a terminar nunca ¿Ok? Y que también entiéndanlo los que van después a conducir automóviles chupados o hechos bolsa Que hacen peligrar la vida de los demás ¿Ok? Bueno Un, dos, tres Abrazo y corazón Mi grito es el de tu voz Viento y libertad Mi huella es la de tu andar Fuego y fragilidad Lágrimas de tu humedad Luna y bendición Mi brillo es el de tu sol Llevaré olor de vivir Toda sangre va siempre al fin Tu vida salvaré Tu vida salvaré Menos que lamentar En andas te alzar Verán los que no pueden Jamás Pueblito y soledad Pobreza que golpeó Le barro manos y pies Descalzo angelito Ya te doy voz, me lo tomás Gracias, doy por regalarme un brindio más El papagrandaré El papagrandaré Para todos entrar Revolución de amor De paz y dignidad Por fin Creo que sin querer Adiós de las siestas aquí Ahora mis sueños crearán Más vida, más felicidad Agua en tu cielo Mi fruto es el de tu flor Olas de inercia Mis ales de tu mismo amor Heridas sin curación Mensajero de tu cantar Destino de humor Mis fuerzas son tus caricias Como una noche Para los días Inaturales Tensos de mi millón Las puertas abren Y la muerte escapulada Porque para aprender Hay tanto que saber Y arder Creo que sin querer Adiós de las siestas aquí Ahora mis sueños crearán Más vida, más felicidad 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 Más vida, más evitar Más vida, más felicidad Más vida, más felicidad Más vida, más alarmes 8 de octubre, de León Gieco y mío, si van a estar chupados no manejen, que maneje el que no chupó, loco, por favor, para todos, ojo. Bueno, ¿están de acuerdo o no? No, no lo escuché. Sí. Ok. Bueno, bueno. Perdón, discúlpenme. Esto se lo dedico a los mineros chilenos, con todo mi corazón y el de todos los argentinos. No, 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 no. Después, la luz, después, ¿qué? ¿Qué? Lumen rojo quizá, sin monumentos, tocando una bolsa, un perfume todo. Nena, aléjate de las pavadas y entiendes el amor. El buen, el bien, el buen, el bien. Parado en un puente, sopliendo en una mesa, tomando una bolsa de arena. O reciclamos, o que hagamos fuego, viejo. ¡Gracias! 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 Cuidado las esmas Cuidado las manchas de los buques y aceites Cuidemos la tierra y el agua sí Mucha gracia. 1, 2, 3... Dime qué ves, dime qué quieres ahora. Vuelves de hablar con el mar ¿Y acaso hay una luz ya sobre la distancia? Sabes que no puedes cambiar aquello que anda mal solo pensando inútilmente. Descubre tu vuelo al fin 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 Me sientes la hoja de un reloj que no sabe marcar y solo va a las huellas Descubre tu vuelo al fin, descubre tu vuelo al fin, tu vuelo al fin, tu vuelo al fin Descubre tu vuelo al fin, tu vuelo al fin, tu vuelo al fin, tu vuelo al fin Dime que ves, dime que quieres solo, vuelves de hablar con el mar y acaso hay una luz que asombre la distancia Sabes, el universo sigue aquí amor, tu que te importa, pues solo le teme y se crea Descubre tu vuelo al fin, descubre tu vuelo al fin, descubre tu vuelo al fin, tu vuelo al fin, tu vuelo al fin Descubre tu vuelo al fin, tu vuelo al fin, tu vuelo al fin, tu vuelo al fin No puedo al fin, tu vuelo 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 al fin, tu vuel ¡Gracias! 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 Enloqueci y vuelva a pasar el núcleo ¿No quiero más que viento? ¿No quiero más que viento? Si acaso no brillará Queda algo atrapado aquí Pues debería haber razón Sentirme miedo sin tu amor Gracias Hasta pronto Viva Argentina, viva Chile Viva Sudamérica Latinoamérica El mundo, Arabia, todos Ok, chao